que pasa survivors vamos a fabricar un par de nudos un par de nudos muy útiles en la vida cotidiana vamos a aprender a hacerlos y ver qué tan resistentes son compáñenme survivors vamos a ver qué viene de aventura hoy iniciamos un nudo que normalmente utilizamos en la vida cotidiana es el más sencillo de fabricar pero lo malo con este nudo es que coge tensión aquí las fibras y si ustedes lo han utilizado saben que cuesta mucho deshacerse de este nudo bastante bastante cuando se amarra esto es muy difícil soltarlo así que les voy a mostrar otro nudo que cumple la misma función de este solo que este hueco aquí se queda no es corredizo tenemos que ajustarlo y este nudo que les traigo cumple la misma función solo que es más práctico y más fácil de fabricar se llama el nudo corredizo este nudo corredizo consiste en hacer un nudo a la cuerda con la cual se va a recorrer esto se utiliza mucho en campamentos para tensar las tiendas para hacer un nudo fácil un montañismo y en campamentos para las trampa de presas se crea de esta manera y listo crea la misma función solo que es más resistente este nudo y al momento de que las fibras se amarran no es para nada difícil zafarlo nudo corredizo muy práctico nudo del barquero vamos a aprender cómo hacerlo fácil práctico tomamos un extremo de nuestra soga pasamos sobre el lugar objeto que lo queremos bordear creamos una equis damos la vuelta la equis así por la parte de arriba ok la pasamos le damos la vuelta y esta misma por donde sigue la soga al inicio nudo del barquero que tan práctico que tan resistente es este tipo de nudo siempre y cuando la tensión se enfoque en esta cuerda en la principal guardará toda la tensión y no se saldrá el nudo con lo cual evitará que creanme se safe sin tener que hacer nudos laboriosos que después se amarra la cuerda es fácil práctico lo utilizan en los puertos para remolcar botes e incluso para remolcar autos y esto fue el nudo del barquero nudo del barquero sencillo de hacer práctico y muy muy resistente bastante resistente fácil de hacer un nudo muy cotidiano que todo mundo utilizamos para unir dos cuerdas ya sea que en la montaña en el campo en el campamento no tengamos como unir dos cuerdas no tengamos la herramienta correcta pues normalmente nuestro nudo preferido que todo mundo utilizamos pues es este el cual no no brinda de verdad tanta confianza porque de verdad se llega a resbalar e incluso si llega a coger fuerza la fibra se queda muy tenso esto y separarlo cuesta mucho y miren o sea para cuerdas grandes cuesta mucho trabajo hacer vamos a hacer un nudo que no es muy común pero cumple la misma función de unir dos cuerdas sin tenerlas que tensar tanto ni hacer unos nudos tan absurdos vamos a ver cómo se hace para hacer este nudo va a ser tan sencillo como colocar las dos cuerdas en posición y vamos a tomarlas con el extremo de una de una de ellas vamos a crear una vuelta sobre nuestro puño una más y el sobrante lo vamos a meter entre ellas vamos a acomodar se jala se crea tensión y aquí está el nudo vamos a hacer lo mismo en la otra cuerda que creamos una dos y vamos a meterlo entre ellas vamos a acomodar se crea el nudo y esto funciona así así de sencillo se corre y regresa pero por los mismos nudos evita que se zafe la cuerda es una manera práctica de unir dos cuerdas en la montaña en el campamento en la vida cotidiana para que nos sigan funcionando ya que cuando utilizamos muchas veces algunos nudos que normalmente los de toda la vida que hemos aprendido a veces desperdiciamos cuerda otras veces simplemente no sirven y lo peor de todo es de que llegamos a echar a perder cuerdas que son los típicos nudos de toda la vida este es el de toda la vida y el que a veces cuando llegan a coger tensión las cuerdas es imposible sacar pues survivors estos fueron los nudos más fáciles prácticos que pueden hacer en la vida cotidiana practiquenlos van a ser de utilidad mucho me han sacado muchos apuros a mí practiquenlos son los tres más sencillos que les pueden ayudar mucho en su vida cotidiana estamos en línea survivors cuídense con